Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para flemas en los niños. Bien, utilizaremos eucalipto y sal. Preparación. Pon a cocinar 3 litros de agua y agrégale 2 libras de eucalipto y 3 cucharadas de sal. Tapa y con el vapor tienes que hacer las vaporizaciones. Debes acostar el niño en tus rodillas. Hazle masajes en la espalda haciéndole botar flemas. Repite el proceso por 9 días y abrígalo bien. No puedes dejar que le dé brisa. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido. Los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!